práctica para flexibilizar caderas y elongar el músculo psoas comenzamos a costados, brazos al costado del cuerpo, palmas hacia arriba flexionamos las rodillas, permitiendo que caigan hacia los costados y los pies planta con planta tomamos acá una o dos respiraciones permitiendo que el aire expanda la caja torácica y al exhalar soltamos todo el aire y comenzamos en la próxima inhalación apoyamos las plantas de los pies en el piso rodillas hacia el techo acomodamos los pies en el ancho de las caderas los brazos van a quedar al costado del cuerpo con las palmas hacia abajo y desde acá vamos a empujar el piso con las plantas de los pies en la próxima inhalación subimos caderas hacia el techo contraemos bien los glúteos en la exhalación bajamos vértebra a vértebra hasta llegar abajo repetimos el ejercicio al inhalar elevamos las caderas meto panza adentro activo glúteos subo lo que pueda exhalando bajo en el vértebra a vértebra hasta apoyar los glúteos una vez más abdomen firme en glúteos activos imagino que tengo un almohadón entre las piernas que tengo que sostener activo los adutores también con cada inhalación subo las caderas hacia el techo en la exhalación bajo vértebra a vértebra metiendo la cola permitiendo que apoyen primero las de arriba luego las de abajo vamos con la última acercamos bien los pies hacia las caderas inhalando subo 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 contraigo glúteos y voy a entrelazar mis manos por detrás de mi espalda intentando juntar homóplatos por detrás acerco bien los pies hacia los hombros y me permito acá una o dos respiraciones arriba al inhalar empujo más el piso con las plantas de los pies subo caderas contraigo los glúteos exhalo sostengo una vez más y en la próxima exhalación desarmo los brazos los vuelvo a dejar al costado del cuerpo comienzo a descender en el vértebra a vértebra las de arriba finalmente las de abajo llega la cola hasta el piso una vez acá rodillas al pecho y acerco la frente a las rodillas redondeo mi columna permito que se redondee y aflojo vuelvo a bajar los pies rodillas hacia los costados planta con planta descanso acá y aflojo y aflojo y aflojo